Cala ya ya hurle en moto A mí me gusta el soy El del mal marque, ¿eh? Hola Una cosilla Me podré filmar un momento aquí Esto es para arriba, ya está grabando ¿Cómo te lo aguanto así? Venga, vamos a ir No me apures más No me apures más Que me va a pasar algo Muerda el Jaume Muerda el Jaume ¿Qué pasa? Húbes, hazme húbes Húbes Adiós, ¿eh? Haciendo spam aquí en Cala ya ya Estamos reunidos La mafia Es triste del señor Fast Eagle Los músculos Hay que sacar los músculos Que lo que se vea Que yo también te estoy filmando, ¿eh? Hola, amigos, amigos Aquí estamos En Cala ya Con motores Y hay motos Hoy venden motos aquí Estamos locos Y sabemos lo que queremos Vive la vida Igual que si fuera el sueño Vale, vale Vale, vale Así Cuidado, tema Cuidado 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 Vamos Vamos La hay reta, tío Time 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 Produce Ahí So Te quejas por tener eh, que eso no es mommelada eh ¡Yo! ¡Joje, alli Cada menado feliz ¡Pátenlo pércoles! Ya saben, te puede hacer posp slearabank Los valientes del día, son leales de puta madre, 38 grados de alfalto, para la playa, 36 en ambientes, neumáticos calentitos, buena visibilidad, como tiene que ser. Vámonos. Hola amigos, yo estoy en el YouTube de la Instagram, bienvenidos a la niebla segunda parte, me cago en la puta, pero si no estoy en la montaña, es la que no es la, tío. Hola. 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 Hola.